Música Bien, vamos a continuar. Este es el primer lunes de octubre, ¿no? Octubre que se viene intenso, con muchas actividades, con colegios. Está el aniversario del Colegio San Pablo, también durante este mes que hay muchas actividades, muchos festejos, los sports del Colegio San Pablo, hay muchas actividades. Hay encuentros de coro, pero claro, el fin de semana que viene, este que viene, es fin de semana largo y los municipios turísticos se preparan porque hay expectativas de un poquito de turismo que venga de otros lados, nos hace realmente mucha falta. Y acá en la cumbre y en todos lugares hay muchas actividades, hay muchos eventos programados. Estoy recordando algo así, a ver, en la falda está la fiesta nacional del alfajor. Por acá, por la cumbre, bueno, hay encuentros de coros y muchos eventos más. En Capiz del Monte se va a hacer la fiesta esa suspendida del pasado 21 de septiembre. Ojalá que el buen tiempo lo pueda llegar a ser. Y muchos eventos más, ¿no? Con el transcurso de los días nos estaremos organizando y contándoles qué se viene para este próximo fin de semana. Al comienzo de este bloque quiero, es un par de hechos policiales, digamos. En esta oportunidad es una gazetilla de prensa de la unidad regional de Punilla Norte, de la departamental justamente de policía. Es una solicitud de paradero. La Fiscalía de Introducción de la Ciudad de Cosquín solicita la colaboración a la población con el fin de dar a conocer el paradero de Lucas Godoy, de 32 años de edad. Es una persona de contactura física delgada, de aproximadamente 1 metro 70 de alto. Si usted lo llega a haber visto, a esta persona por favor comunicarse con la policía zonal. Por otra parte, otro hecho policial en esta parte es un comunicado de la FPA. La FPA es la Fuerza Policial Antinarcotráfico, donde asegura que detuvo a una mujer por intentar ingresar cocaína en la cárcel de la ciudad de Coros de Leje. Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, la FPA detuvo a una mujer, nosotros estuvimos averiguando, es oriunda de la ciudad de Córdoba, por utilizar a su hija menor para ingresar drogas ilícitas en la cárcel de Cruz de Leje. Bueno, tras una investigación llevada a cabo, fue detenida esta mujer de 25 años que intentó introducir 365 dosis de cocaína y 67 comprimidos de psicofármacos adheridos al cuerpo de su hija de 8 años. Bueno, tremendo, ¿no? Fue detenida entonces esta mujer de 25 años, oriunda de la ciudad de Cruz de Leje. Vamos a continuar. A continuación, se realizaron el día 3 de octubre de la semana pasada las fiestas patronales de Los Cocos. En esta oportunidad también, y a raíz de los incendios que la localidad sufrió hace pocos días atrás, solamente se hizo la parte religiosa, la misa y procesión, cosa que en un compacto lo vamos a compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Aunque no digan algunos que nada puedes cambiar. Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María ve, ven con nosotros a caminar, Santa María ve. Solamente se limitó la fiesta a la parte religiosa, como les digo, misa, procesación y debido a los incendios que se registraron en la zona, la municipalidad decidió no festejar con los eventos musicales que estaban previstos posteriormente. Fue un mes muy particular, tampoco se pudo hacer las fiestas patronales del Valle de Río Pintos porque se estaban desarrollando los incendios, justamente esto fue días anteriores. También lo que pasó en Villa Yardino, exactamente lo mismo. Así que bueno, esperemos que hayan terminado los incendios, esperemos que ya definitivamente en esta temporada, aparte con la llegada de esta humedad lluecita, esperemos que pronto se terminen los incendios. Bueno, vamos a compartir este material que me quedó de nuestra cobertura en la Feria Internacional de Turismo, la FIT, que se llevó a cabo durante cuatro días la semana pasada y donde he tenido la posibilidad de estar presente y he hecho muchas notas. Y estas nos habían quedado pendientes, les digo de qué se trata, un nuevo producto, por ejemplo, que se llama Bienestar, se trata de yoga, meditación, es un nuevo producto que lo toman como turístico y ahí estuvieron presentes gente de nuestra provincia de Corba. Por otra parte, la propuesta de Cabalgata, amigos acá de la localidad, para todo el Valle de Punilla, y por otra parte, la presentación de Ciudad Gamer. Esto es Villa Carlos Paz y tenemos la nota con Andrés García. Así que bueno, todo ese material a continuación. Bueno, es una nueva estrategia para atraer turistas a la ciudad, desde ese lugar lo vemos nosotros, tratando de gestionar, traer un público distinto, un público que está en otras redes que no son las que nosotros usamos y donde publicitamos, que en lugar están en Instagram, están en Twitch, y bueno, generar un montón de acciones con contenido para que puedan venir a la ciudad, la primer Ciudad Gamer Latinoamérica, la capital latán Ciudad Gamer, y bueno, la idea es traer a la gente a competir, a jugar, a divertirse, y aparte conocer nuestra ciudad que tiene tantas cosas maravillosas, ¿no? ¿Este es un proyecto o ya está en funcionamiento o estará pronto? Es un proyecto, pero ya está en funcionamiento, ya el primer hotel gamificado se presentó el 31 de agosto, ya hicimos el primer torneo internacional gamer en el Arenas Carlos Paz, el 21 de septiembre, con la selección de Chile, de Uruguay y de Argentina del Counter Strike, así que bueno, vamos sobre ruedas, y ahora lo que nos queda es la gamificación de 30 establecimientos desde acá hasta fin de año, ¿no? García, en general, ¿cómo ha visto esta feria de turismo de este año? La verdad que muy movida, Carlos Paz hizo una propuesta disruptiva, distinta, con mucho contenido, tuvimos mucha gente el sábado y domingo con distintas acciones, con artistas, con Mario Lange que está haciendo este cartel maravilloso, donde viene la gente y lo pinta, con Ciudad Gamer, con los boliches bailables, que trajeron un DJ y anoche terminó toda la feria bailando en el stand de Carlos Paz, así que muy, muy contento. ¿Cuál es suele ser la expectativa para acá de unos meses, para la temporada fuerte, digo? Creo que vamos a trabajar bien, tenemos una estrategia donde sabemos que siempre Carlos Paz tiene precios competitivos para todo el mundo, o sea que el que quiere venir a Carlos Paz va a poder hacerlo, y desde la Cámara estamos gestionando a través de las entidades bancarias sistemas de cuotas para que la gente pueda venir a vacacionar en cuotas, ¿no? Andrés, gracias, nos vemos. No, gracias a ustedes por estar siempre. Un lugar para recrearse, para encontrarse con uno mismo. El Asra en Piedras del Sol empezó a estar en Córdoba en el año 91 y trabaja con la comunidad de Durasto, en Córdoba, Carlos Paz, Tanti y toda la zona. Acá los chicos están haciendo una postura de yoga, yoga, jata-yoga, es la conexión de nuestra energía masculina con la femenina, el sol y la luna, jata, y nos ayuda con la respiración a soltar e incluir todas nuestras trabas emocionales, afectivas. Hola, Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia? Gracias por estar presente una vez más, siempre apoyando este tipo de proyectos para nuestra provincia. Este es un nuevo proyecto que impulsó la Agencia de Córdoba Turismo, que se llama Córdoba Turismo de Bienestar. Y hoy aquí lo estamos presentando en la FID con muchas actividades hermosas, donde la gente está participando y se llevan ese regalo de lo que la provincia de Córdoba, junto con su naturaleza y todas las actividades que tienen que ver con la salud y el bienestar, proponen. Bueno, Marina, contame con quién estás. Estamos las dos coordinando este espacio con Janina Cantor, que ella es de Unquillo. Janina. Hola, buen día, Sergio. Buen día a todos. Bueno, acá estuvimos compartiendo un poco lo que sería el turismo de bienestar, que se refiere al yoga, la meditación, la comida saludable. Es para toda la familia. Estamos impulsando a toda la provincia de Córdoba, a todas las localidades. Y acá, estando en FID, compartiendo también con otras provincias y con el mundo, que ya es tendencia el turismo de bienestar en muchos países. La gente buscando el bienestar, el amor propio, la salud, estar contentos, gozosos, disfrutando. Y esto es lo que puede brindar, tanto por nuestra naturaleza en Córdoba, que eso ya es bienestar, nuestros ríos, nuestras termas, nuestros bosques, todo es bienestar. Pero también con una guía adecuada, con todos los terapeutas y los lugares enfocados a bienestar que hay en Córdoba, se está armando como un circuito para que la gente pueda elegir y pueda disfrutar también esta temporada y durante todo el año lo que es turismo de bienestar. Marina, estás casi finalizando. Falta el tramo final de esta FID. Hasta el momento, ¿el balance cuál es? La verdad que es muy bueno. Participó un montón de gente y estamos muy contentos, muy contentos de poder transmitir lo que se siente, practicar todo este tipo de disciplinas, que como dijo Yanni, ya la naturaleza que nos rodea en Córdoba, eso nos impulsa a ir hacia adentro y a tener una riqueza desde otro lado, desde el interior, pero aplicado con todas estas disciplinas que proponemos, la verdad que se hace mucho mayor el sentir y la conexión con uno mismo y con la naturaleza que propone la provincia de Córdoba. Así que invitamos a todos, a toda la Argentina y al mundo, a venir a la zona Euritorco, Capilla del Monte, Unquillo y a toda la provincia. ¿Cómo se las puede encontrar en las páginas en Instagram, Janina? A mí me pueden encontrar como Montesagrado Casa de Yoga o ponen directamente mi nombre, Janina Cantor, y ahí encuentran todos mis proyectos que son múltiples, que todos van enfocados hacia la paz, la armonía y el bienestar. Y a mí me pueden encontrar como Soham Respira Yoga y la página del evento SER, Encuentro Nacional de Yoga, Capilla del Monte. Gracias, chicas, felicitaciones. Gracias, Sergio. Córdoba Cabalgatas, así es. Estamos en la cumbre, hacemos cabalgatas de distintos recorridos, tenemos paseos de una hora en adelante, de día entero, de tres días, hay un montón de opciones. ¿Por qué quisiste estar presente, Ebe? Vinimos para difundir nuestras cabalgatas, ya que son recorridos especiales, tenemos una propuesta diferente, así que queríamos que todo el mundo las conozca. ¿Es tu primera experiencia acá en la Feria de Turismo? Sí, en la FIT, sí. ¿Y qué esperas de todo esto? La verdad que nos recibieron muy bien, enseguida nos dejaron mostrar nuestros folletos, contar lo que hacemos, así que muy contentos. Nos conocemos, pero contarle a la gente dónde están ubicadas y cuál es el servicio que brindás, o alguno de los principales circuitos. Sí, el más conocido, que es el más cortito de una hora, es todo en Estancia La Lorna, ahí en la cumbre, cerca de la Estancia El Rosario, para los que conocen. Y después, desde ahí, tenemos puntos para todos lados, vamos al puesto de Pavón, en el Uritorco, vamos a Río Pintos, tenemos un montón de paseos. Suerte, Ebe. Muchas gracias. Empleo Más 26, para los cordobeses que no bajan los brazos. Para nosotros, las empresas privadas, vemos con muy buenos ojos esta política de Estado que se ha generado de dar trabajo a gente que hoy no está buscando planes sociales, sino que está buscando trabajo. Toda la información necesaria se encuentra en desarrolloyempleo.cba.gov.ar El camino es la creación de trabajo. Empleo de calidad para los que no bajan los brazos. Empleo Más 26, otra iniciativa del modelo cordobés de gestión para generar más fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yaryora. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos, 3548-590-183 y 351-367-8679. Hablemos de vinos. En Eulalia te ofrecemos una excelente selección de etiquetas para que descubras el verdadero mundo del vino. Somos una vinoteca apasionada que rescata la calidad y el espíritu de los mejores viñedos de Argentina. Nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad. Encontranos en Sarmiento 39, La Cumbre. Con más de 20 años de trayectoria, brindando prestaciones médicas integrales y una extensa red de servicios y centros propios en todo el país, Sano Salud llega para facilitar el acceso de las personas al cuidado de su salud, incluso en zonas remotas de la Argentina. Ofrecemos cobertura a costo cero y planes superadores a un precio muy conveniente y con la experiencia en salud que nos caracteriza en todo el país. Asociate por WhatsApp al 11 2773 9670 o llamando al 0810 345 0622. También podés visitarnos en nuestra web sanosalud.com.ar ¡Llega la fiesta más dulce del país! 26ª Fiesta Nacional del Alfajor en la Falda Más de 80 expositores Masterclass gratuitas Con Dolly Inigoyen Y Georgina Barbarosa Elección del Alfajor de Oro Shows en vivo Con Manuel Guir Roxana Carabajal Ulises La Banda del Grillo Con la conducción de Mariano Cardarelli Y Florencia Ferrero Entrada libre y gratuita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!